Hola chavitos, bienvenidos, aquí es Despacio, ¿sabes qué es más molesto que dos? Sí, Munchin, más molesto que dos son tres Y en esta ocasión traemos a Triple Aguada, Munchin Traemos a Tentra, con el de Elite, para el de estar cubriendo esos tipos plantas que nos lleguen a aparecer Porque en la parte de atrás tenemos a Doble Mood Ball, Munchin Doble Agua Tierra En primer lugar tenemos a un muchacho muy potente A un muchacho que conoce la Bomba Fango y también la Roca Afilada Estoy hablando de ese Quacksal Bueno, sabroso Pokémon, bastante aceptable y bastante confiable Y también en su forma oscura, Munchin Un muchachín que conoce el Terremoto y también conoce ese Hidrocañón El cual puede destrozar equipos enteros con energía y con un escudito Estoy hablando del poderosísimo Swamper Y pues bueno, esta es una estrategia APB Munchin Y pues bueno, ahora sí, vámonos con las batallas Aquí pues estamos haciendo el cambio Muy bien, porque recuerda que tienes que hacer el cambio Tienes que sacar uno de los muchachos de atrás para que saquen el planta Y pues prácticamente el segundo muchacho que está en la parte de atrás Pues quede libre de counter Aquí cuando te habéis dicho entramos con nuestro Quacksal Que él prácticamente va a estar haciendo nuestro cambio seguro Ya tenemos aquí la siguiente Bomba Fango ¿Qué le cargamos? ¡Astale! ¡Excelente! ¡Perfecto! Muy bien, este muchacho ya no tiene escudos ni otros tampoco Aquí prácticamente pues nos va a one-shot Bueno, no one-shotear, pero pues ya nos va a terminar debilitando No importa, entramos rápido con nuestro Swamper Va a ganar la ventaja ahí en la energía Rápido, rápido, antes de que vaya a llegar una taladra Le lanzamos este hidrocañón Y va a ser un... ¡Toda la vida! ¡Perfectísimo! Y vamos a ver que lo que hace el oponente Porque todavía sabemos que trae dos Pokémon Que puede ser peligroso para nosotros Ya que tenemos al Swamper y trae un poquito de energía Entra con su lanter y le podemos aventar el terremoto Aquí luego le digo, vámonos, derechito No habíamos cambiado Vámonos a hacerle un toda la vida Lo cargamos hasta el excelente ¡Toda la vida! ¡Perfectísimo! Ya nada más, entramos rápido con nuestro Tendracoal Y así estamos abriendo este video Para la siguiente batalla, muchachín Te pido que te suscribas si no te has inscrito Si es recurrente a los otros videos Si te gusta cómo narramos Si te gusta cómo editamos, muchachín ¿Qué estás esperando? Por favor, suscríbete Y aquí, rápidín, rápidín Entramos con nuestro Waxar Que ese muchacho nos había entrado con ese lanter Que es muy castroso Es muy poderoso Pero nosotros le podemos hacer countermatch Muy bien con ese muchacho que tenemos Vámonos directamente por la roca afilada Que el oponente decide escudar Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo Porque ya sabemos que le vamos a ganar También ahí Antes de que él llegue a una taladroa Nosotros vamos a llegar a la siguiente roca afilada Que aquí la tenemos Y la cargamos ¡Hasta la excelente! Muy bien Doble escuda Perfecto, muy bien Vamos a ver si llegamos Llegamos, no vamos a llegar No importa Vamos a dejar ya morir a nuestro muchacho Porque la verdad es que estamos bien Todavía tenemos dos Pokémon atrás Y este muchacho La verdad es que aquí también nos comimos un poquito los mocacines Porque tenemos ahí la bomba pango El cual ya lo hubiera dejado prácticamente a un rango No de farmeo Pero sí, pues prácticamente ya para deshacernos de él Aquí creo que nos equivocamos, Moshishin Aquí nos equivocamos bastante No contamos bien Porque vean O no sé la verdad Ya no sé qué es lo que pasa Porque vean Aquí le estoy apretando, Moshishin Aquí le estoy apretando el cargado Y no sale No sé por qué nos haces esto, Niantic Por favor, arregla el juego Digo, ya en dos semanas va a ser el campeonato mundial de Pokémon GO Ahí en Hawái Y esto no puede seguir así Niantic, por favor Deja de hacerte, wey Y arregla el juego Por Dios, por Dios No te lo pido yo Te lo pedimos Millones de seguidores de Pokémon GO Millones de personas que amamos este juego Pero bueno Aquí entramos rápido con nuestro Téntaco Que la verdad la partida Ya se nos complicó bastante Porque tenemos a un Swamper muy bajo de energía Y aparte, vean Ahí prácticamente nos está one-shoteando Y ya tenemos escudidos Aquí prácticamente Solamente esperamos rezar Para que caiga con un Hidrocañón El cual no va a ser posible Veanle poquito Poquito, Moshishin Poquito Para llevarnos la victoria Porque prácticamente hubiéramos llegado al siguiente Hidrocañón Y nos hubiéramos llevado a la victoria Pero no fue así Para la siguiente Bata de Moshishin Te pido que nos sigas en nuestras redes sociales Ya que tenemos Facebook Tenemos TikTok Tenemos el canal en Whatsapp También tenemos el X Y mándanos sus partidas a AlexBowl Oficial Moshishin Para que le metemos esos tonos picos Aunque tanto te gusta Y bueno, aquí hay Moshishin El cambio Nosotros rápidamente, rápidamente Entramos con nuestro Quaxer Ah, no, de hecho no No había hecho el cambio Pero aquí la verdad es que Si, Moshishin Nos dejó farmear bastante energía Prácticamente tenemos Dos rocas afiladas La primera noventa Perfectísimo ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cubrir Porque ya tenemos Bastante bajos de muchachos Y pues no vaya a ser Que no vayamos a llegar A la roca afilada Que nada más necesitábamos Tres vasiquillos Y cargamos, cargados Antes de que va a llegar Un siguiente cargado Pues ya vámonos directamente Por la roca afilada Que le cargamos Hasta el excelente Muy bien, ese muchacho aguanta Como los meros grandes Claro que sí Aquí creo que No sé si nos equivocamos No sé si el oponente vio Que lanzamos el cargado Y dijo no, ya no voy a hacer nada Para aquí, rápidín, rápidín Entramos rápido con nuestro Entramos rápido Con nuestro Tental Quirk Para ver si podemos farmearnos Esa poquita vida que tiene Y pues tener un poquito De ventaja Enfrente de ese muchacho Enfrente de ese Sandler de Alola Ya tenemos aquí Nuestro escándalo Que lo cargamos Hasta el excelente Muy bien Usa un escudito perfecto Y no, no Nunca debuffé Nunca puedo debuffear No puede ser Porque a mí no me sale el debuff Pero bueno aquí Muchachos nos quiso baitear La verdad es que Un error muy malo Aquí vamos a dejarlo pasar No vamos a cubrir A nuestro Tental Quirk Porque la verdad es que Pues prácticamente Vean otra vez Nos termina baiteando Muy mal Muy mal muchachos Vámonos directamente Por el escaldar Que la cargamos Hasta el excelente Es un No es un Así si fue toda la vida Pero rápido Entramos con nuestro muchacho Entramos rápido Con nuestro Swamper Y pues prácticamente Aquí la batalla Ya está en la bolsa Porque solamente Es cuestión de que Llegamos a dos hidrocañones Y pues prácticamente Ese muchacho La venida más Hay cuidado Eso sí Cuidado Cuidado Porque ese muchacho Puede intentar hacer El cambiazo de Master Aquí cubrimos De una forma correcta Aquí nada más Faremos una vez Y vámonos directamente Por el siguiente ataque Que lo cargamos Hasta el excelente Muy bien Perfecto Ya cayó Y vámonos ya Directamente Por el terremotazo Para hacer el mayor daño posible Y debe de ser un No es un Toda la vida No puede ser Ya no lo intenta Ya no iba a llegar Y así nos estamos llevando Otra victoria En este video Para la siguiente Te doy Gracias por llegar Hasta este punto Del video De corazón Te mando un beso Te mando un abrazo Recuerda que te lo mando En una bolsita Para que lo guardes En un cofrecito Y también recuerda A avisarle a tus primos A tus amigos A todo mundo De nosotros Para que esta comunidad Siga creciendo Además no olvides Por favor echarte un comercial O dos o tres Los que te salgan Los que tú puedas Muchín La verdad es que nos apoyas Bastante para que YouTube Nos consienta Nos quiera más Y pues Nos sigue recomendando Con más machines Para que la comunidad Pues siga creciendo Perfectísimo Ahora aquí entramos rápido Con nuestro cuaxi Ya tenemos la bomba Que la cargamos Hasta la excelente Toda la vida No puede ser Este lucario Es muy bueno Pero no aguanta nada Y aquí bueno Nos gana la prioridad No importa Vamos a dejarlo La verdad es que este muchacho Ya hizo bastante buen papel Vamos a ver si Alex Del pasado Con quien decidió Entrar Decide entrar Con este muchacho Con este tender cual Que ya sabe Que podemos aguantar Una taladradora Y en cambio El va a sufrir bastante Con un escaldar Vamos a dejarlo pasar Como te había dicho Si nos duele Pero no nos va a derrotar Ya tenemos aquí El escaldar Perfectísimo De nuevo Vamos a cargarlo Hasta el excelente Perfecto Muy bien Ay Uy Ese muchacho La verdad es que De 10 De 10 Ese muchacho La verdad ni me di cuenta Cuando nos hizo El cambiazo De master Las palmas Para ese muchacho Perfecto Aquí nos lanza Un surf Que es lo que le deben lanzar Vámonos directamente Por el cargado fuerte Aquí cargamos de más La verdad es que Nos comemos un poco Los mocasines Pero no importa Vamos a seguir cargando Y vámonos directamente Por la lluvia De los hidrocañones Que el primero Lo cargamos Hasta el excelente Muy bien Lo deja pasar Y además es que Están unos basiquitas Y aquí pues prácticamente Necesitamos dos hidrocañones Que prácticamente Ya los tenemos Vámonos de nuevo Por el primero Que lo cargamos Hasta el excelente Muy bien Lo cubre Ya tenemos el siguiente Y esto ya debe de ser Toda la vida Cántalo conmigo Y debe de ser un Toda la vida Y así nos estamos llevando Una victoria más en el video Para esta siguiente batalla Vamos a ver con nuestro Tentracor Y aquí tenemos un lead Bueno La verdad es que Si es bueno Porque le estamos aguantando Prácticamente todo ese muchacho Lo que nos lance Va a hacer El daño resistido Y en cambio La puya nociva Y también Esta bomba ácida Le va a estar haciendo Un daño neutro Perfecto Le bajamos la defensa Por dos El muchacho El cambio Rápido Rápido Entramos con nuestros Con nuestros Swamper Que la verdad También debimos De haber entrado Con este Quaxar La verdad es que Es mucho mejor Quaxar lleva un mejor Aguanta un poquito Más los cargados Que nos lance Y también Llega más rápido Esa bomba fango Aquí tenemos ya El terremoto Que vámonos Directamente por el Que lo cargamos Hasta el excelente Es un tono La vida Perfecto Nuestro muchacho Es oscuro Y no lo iba a aguantar Aparte Este ataque Es uno de los mejores Ataques aquí En Pokémon GO Este muchacho Ya tiene el cargado Vamos a dejarlo pasar La verdad es que Todavía seguimos Conservando La ventaja del cambio Y eso es bastante bueno Y no hay que invertir Todavía en ningún escudido Vamos a entrar Con nuestro Tentacor Y vamos a ir igual Vamos a bajarle La defensa Ah no, no En esta ocasión Vámonos directamente Por el escaldar Para ver si lo podemos Debufear Aparte pues va a ser Un daño Un poquito considerable Un poquito igual Al que nos acaba de hacer Vámonos A cargarlo Hasta el excelente Perfecto Muy bien Le dejé La verdad es que Le dolió Y aquí la verdad es que Lamentablemente Su último Pokémon Es este muchacho Que es planta Y nos está haciendo Pues prácticamente pedazos Nos termina farmeando Y nuestro muchacho Nuestro Tentacor Si aguanta Pero pues no tanto Y pues lamentablemente Nos está hard countereando Y no usamos también La estrategia correctamente Y por eso terminamos Este con una derrota Y pues bueno Como viste el desempeño De este equipo Amway Triple aguada Para ahí Para que la uses Y pues bueno Muchísimas gracias Por llegar hasta el final Y recuerda Con honor Hasta el final Nos vemos En el próximo video Bye Bye